Ha llegado el momento de comenzar Noticiero RNA Edición Internacional. A partir de este momento le presentamos la información del mundo más actualizada. Le saluda Carla Carranza. Comenzamos con nuestros titulares. Estados Unidos anunció que impondrá una nueva tanda de aranceles a China. El presidente Donald Trump se mostró optimista para alcanzar un acuerdo comercial con Pekín. ¿Recortar la ayuda económica a los países del Triángulo Norte en Centroamérica es una estrategia o es un error político? Un grupo de expertos en Washington respondieron. En Venezuela, reacciones a favor y en contra ha generado la detención del primer viceministro de la Asamblea Nacional por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. En discusión se encuentra una posible intervención militar en Venezuela. Sin embargo, existe la posibilidad de la aplicación de una normativa de la ONU por razones humanitarias. En el Líbano, militares retirados y personal de seguridad protestaron contra una propuesta de recortar sus pensiones y beneficios como una medida de austeridad en el gobierno. Iniciamos con el detalle de las informaciones. Estados Unidos anunció que impondrá una nueva tanda de aranceles a China. El presidente Donald Trump se mostró optimista de lograr por fin un acuerdo con Pekín. Sin embargo, dijo que Corea del Norte parece no estar listo para negociar después de una prueba de misiles. Este viernes, Washington impondrá una nueva ronda de aranceles a productos chinos valorados en 200.000 millones de dólares. Esto podría tener un efecto boomerang para Estados Unidos, ya que son productos que importan como mariscos y dispositivos electrónicos. Creo que los aranceles son muy potentes para nuestro país. Somos la alcancía de la que todos roban, incluido China. Trump hizo estos comentarios antes de que se reunieran este mismo jueves los negociadores de ambas potencias en la capital estadounidense y señaló que probablemente mantenga una conversación telefónica con el presidente chino Xi Jinping. La pugna comercial lleva meses en pie, igual que las negociaciones con otro país asiático, Corea del Norte. Pyongyang lanzó este jueves dos misiles según las autoridades surcoreanas y lo hace seis días después de disparar varios proyectiles de corta distancia. Donald Trump no tardó en reaccionar. La relación continúa, pero veremos qué pasa. Sé que quieren negociar, hablan de negociar, pero no creo que estén listos para negociar. Corea del Norte dijo que se trataba de pruebas rutinarias, pero el momento elegido no parece casual, ya que coincide con la visita a Seúl del enviado estadounidense encargado de reactivar las negociaciones con Pyongyang. Bricio Segovia, Vodiamérica, Washington. Y a través de su cuenta en Twitter, el presidente Donald Trump dijo que las conversaciones con China avanzan de una manera agradable, a pesar de la imposición de nuevos aranceles a China. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dice que las conversaciones comerciales entre China y los Estados Unidos continúan de una manera muy agradable, a pesar de los nuevos aranceles que los Estados Unidos impusieron el viernes sobre 200 mil millones en importaciones chinas. Trump tuiteó el viernes que el aumento de los aranceles traerá mucha más riqueza a los Estados Unidos, aunque un estudio realizado por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York y las universidades de Columbia y Princeton dice que la carga de los aranceles recae en los consumidores y negocios de los Estados Unidos que compran importaciones. Algunos legisladores han expresado recientemente su preocupación por el efecto de los aranceles en los agricultores. Las conversaciones entre Estados Unidos y China continúan este viernes. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y continuamos con más información. Expertos consideran como una mala decisión de seguridad y una medida equivocada diplomática por parte de los Estados Unidos la decisión de imponer nuevos aranceles al sector metalúrgico en Irán. Los sectores del hierro, el acero, el aluminio y el cobre son los nuevos afectados por las sanciones anunciadas por el gobierno estadounidense a Irán, una medida que, según explica Carly Ann Robbins, miembro principal adjunto de Council on Foreign Relations, afecta internamente al país. Para Irán es un gran tema, es el 10% de su economía de exportación, por lo que el impacto internacional no es comparable con el de las sanciones anunciadas a cinco naciones que sostienen importantes relaciones comerciales con Estados Unidos y que al tiempo adquieren petróleo iraní. Pese a que el secretario de Estado, Mike Pompeo, ha dicho que está en discusiones constantes con aliados y socios para buscar otras fuentes de crudo. Irán es un importante exportador de petróleo y Estados Unidos no es un socio comercial importante de Irán, pero el resto del mundo lo es. Y aunque los expertos señalan que las sanciones impuestas a Irán no son producto del apoyo expresado al gobierno en disputa de Nicolás Maduro en Venezuela, Tosisi dice que la presión de Estados Unidos es un modelo aplicado en las naciones ya conocidas como aliadas con un fin similar. La opinión del gobierno iraní de lo que está sucediendo en este momento en Venezuela es una senda para Irán y realmente es toda esta presión económica de Estados Unidos diseñada para debilitar al gobierno. Trump ha destacado resultados positivos en sus decisiones como el fortalecimiento de la seguridad nacional al terminar hace un año la participación de Estados Unidos en el acuerdo nuclear con Irán, pero Sinatosi, The National Iranian American Council, tiene una visión diferente. Las políticas de Estados Unidos, al menos en lo que concierne a Irán, no son realmente insidiosas sobre el cambio de régimen, sino que son elementos que empoderan a la fuerte línea de los gobiernos iraníes. Mientras Pompeo dice que las acciones deben servir para que los iraníes lo piensen dos veces antes de atacar intereses estadounidenses, Robbins considera que el país tiene sobre la mesa una compleja política internacional que carece de trabajo mancomunado con naciones aliadas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Recortar la ayuda a los países del Triángulo Norte por parte de los Estados Unidos es una estrategia o un error político. Expertos respondieron a esta pregunta, quienes están considerando que la decisión podría provocar migración masiva. Sin los fondos necesarios para generar desarrollo, más migrantes saldrán de Centroamérica rumbo a Estados Unidos, dijo Dan Rondi, vicepresidente senior de la Organización Centro para la Estrategia y Estudios Internacionales. El número mágico es 8,000. Cuando un país más o menos alcanza los 8,000 dólares per cápita, ellos dejan de migrar. Durante una discusión sobre el impacto que podría tener el recorte de la ayuda económica a los países del Triángulo Norte en Centroamérica, anunciado por el presidente Donald Trump, Rondi dijo que primero se debe comprender el tipo de problema que la región enfrenta. Los problemas de esa región tienen solución. Es importante que reconozcamos eso, tiene solución. Pero también requieren que les prestemos atención y requieren voluntad política estable en esos países. A pesar de que la mayoría de los panelistas sostiene que los recortes de ayuda a los países centroamericanos tendrá graves consecuencias, la republicana Leah Campos defiende la posición del presidente estadounidense al asegurar que presionar económicamente a los líderes de Centroamérica ayudará a que estos se esfuercen mucho más por evitar la migración forzada. No quiero ser la intérprete del presidente, pero creo que lo que intenta hacer es poner fuego bajo los pies de los gobiernos centroamericanos, que asuman mayor voluntad política y compromiso para solucionar sus propios problemas. Para el ex embajador de Estados Unidos en Guatemala, se debe mejorar la credibilidad de la nación con sus aliados. Desde su perspectiva, ellos han justamente criticado la falta de consistencia por parte de Estados Unidos. Corta fondos, pero luego promete dinero, lo entrega y vuelve a cortarlo, lo pospone, lo corta de nuevo. Debemos mejorar esa relación. Proyectos a largo plazo y más ayuda, en lugar de menos, son la solución, concuerda la mayoría de los especialistas. Gesseltos Díaz, Ros de América, Washington. Gracias por continuar con Noticiero RNA Edición Internacional. Reacciones a favor y en contra ha provocado la detención del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional en Venezuela. Tras la aprehensión del diputado Edgar Zambrano por parte del gobierno en disputa, el legislador Williams Dávila, compañero de toda la política de Zambrano en Acción Democrática, indicó a la voz de América que lo ocurrido es una clara violación más a la Constitución y a la voluntad del pueblo. Es una artera decisión tomada por el régimen de acabar la Asamblea Nacional. Pero ¿qué reacción ha tenido? No nos ha aflojado las canillas, como decimos aquí. Antes, por el contrario, la fuerza de voluntad para seguir luchando. En ese contexto, el abogado de varios de los denominados presos políticos en el país, Joel García, desde la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas, catalogó la aprehensión del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Edgar Zambrano, como ilegal. Aquí no podemos hablar nada de derecho. Todo lo que se está haciendo es arbitrario. Para empezar, no será llenado la inmunidad el parlamentario Edgar Zambrano. Una Asamblea Nacional Constituyente, sin discutir su legitimidad o no, no es competente para llenar ningún tipo de inmunidad. Sin embargo, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, asegura que se está haciendo justicia, lo cual evidencia que están haciendo lo correcto. Hoy comienzan con estas acciones nuestro pueblo a moralizarse, a sentir que vamos por el camino correcto, el camino de la revolución bolivariana. Ellos, ellos tendrán que pagar ante la justicia el golpe de Estado que dieron el 30 de abril. El diputado de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, considerado en desacato por el oficialismo, es señalado de varios delitos, entre ellos, traición a la patria, instigación a la insurrección, concierto para delinquir y usurpación de funciones. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas. Y una posible intervención militar en Venezuela se mantiene en discusión. Hay quienes aprueban y hay quienes rechazan esta medida. Sin embargo, existe la posibilidad de una aplicación, de una normativa por parte de la ONU, por razones humanitarias. El tema de una posible intervención internacional en Venezuela sigue siendo un argumento muy debatido en Washington, D.C., entre expertos y autoridades, mientras la crisis política y humanitaria en el país sudamericano parece empeorar cada día más. Según Luis Almagro, secretario general de la OEA, el cerco diplomático y la presión internacional no son suficientes para proteger a los venezolanos y garantizar la democracia. También necesitamos poder desplegar personas para prevenir la violencia en un momento determinado. Y si nunca lo hacemos, nunca podremos detener la violencia en Venezuela. Lo siento, pero no veo que sea posible de ninguna otra manera. Para Almagro sería necesario emplazar fuerzas en el país. Sin embargo, para Miguel Ángel Martín, el presidente de la Corte Suprema Venezolana en exilio, eso no implicaría operaciones bélicas, sino simplemente la implementación de la normativa de la responsabilidad de protección aprobada por las Naciones Unidas en 2015. Tenemos la oportunidad en esta herramienta de la normativa de la responsabilidad de proteger de ejecutar lo que está escrito en esta normativa y entre ellos es la posibilidad de conformar una coalición militar en misión de paz. El hecho de que se haga por órganos, por cuerpos militares no significa que sea una acción bélica directa, sino que existen acciones dentro de la estrategia militar para lograr la paz. La razón de esta posibilidad de una intervención con estas premisas son las razones humanitarias. Según Martín, existen operaciones militares que no afectarían la población y que serían dirigidas solamente a determinadas personas o grupos. Sin embargo, para proteger a Venezuela, dice el magistrado, es necesario también el apoyo de los países que no reconocieron aún a Juan Guaidó. Esto es un deber que le corresponde a todos los países. Integrantes de la Organización de las Naciones Unidas. Pero, como ustedes verán, hay intereses internacionales, hay relaciones internacionales. La mayoría de los países, la comunidad jurídica, tiene sus sedes, sus embajadas y sus relaciones y tiene ciudadanos en Venezuela. Y hay que estar en Venezuela para saber que ellos son capaces de todo, absolutamente de todo. Jacob Poluzzi, Voz de América, Washington. Construir un nuevo Estado, separar los poderes y el combate a la corrupción son los principales retos a los que se enfrenta Venezuela. Un grupo de expertos en Washington analizaron estos temas. Según un informe de la Organización Transparencia Venezuela, no existe un sector del país que esté libre de corrupción. Mercedes de Freitas, directora del organismo, señala que el tamaño de la corrupción en el país no tiene precedentes. Necesitaríamos entonces hacer un cambio institucional, construir una institución de ese tamaño. O sea, estamos hablando de que la tarea que requiere el país es grande, es profunda y que todos tenemos que aportar, tenemos que aportar. Además de la corrupción en Venezuela, esta se ha extendido más allá de sus fronteras. El procurador especial del gobierno interino de Juan Guaidó, José Ignacio Hernández, presentará en los próximos días un documento que resume las acciones que se han tomado para poder recuperar los activos derivados de personas que han sido juzgadas y condenadas en Estados Unidos por corrupción en Venezuela. Eso implica que mis labores se extienden a Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Europa y en todos esos países de la mano de los gobiernos extranjeros y de organismos internacionales hemos venido adelantando acciones para cumplir tres objetivos. Controlar activos en el extranjero, proteger activos en el extranjero y controlar esos activos, especialmente aquellos derivados de la corrupción. La justicia transicional y la recuperación de activos en el exterior son recomendaciones presentadas por un grupo de expertos, además de tomar pasos ahora, no esperar a que Maduro salga del poder. Tenemos importantes problemas de limitaciones de equipo incluso para entender los activos venezolanos en el extranjero, las empresas que el régimen de Maduro y de Chávez quedaron en el extranjero, esa corporación es una cosa enredadísima, levantar la información que tenemos. El camino a la recuperación económica estatal y la salida de la crisis humanitaria serán extensos y complicados, según Transparencia Venezuela, pero el primer paso es el combate a la corrupción. Hasta el momento, seis países procesan a 70 venezolanos corruptos por desfalcar más de 13 millones de dólares de las arcas nacionales. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Continuamos con más información, nos vamos hasta El Salvador. Se ha confirmado que las delegaciones de Cuba y China asistirán al acto de toma de posesión del presidente electo Nayib Bukele, esto a pesar de que el futuro mandatario ha mostrado algunas diferencias con estos países. A medida pasa el tiempo, se van conociendo las delegaciones de países y organismos internacionales que asistirán a la toma de posesión de Nayib Bukele el próximo 1 de junio. La embajadora de China confirmó su asistencia, mientras que Cuba aún no sabe quiénes integrarán la delegación. Países caracterizados por estar alineados a la izquierda y mantener estrechas relaciones con el FMLN. ¿Van a asistir a la embajadora? ¿Le toman posesión? Sí. ¿El presidente? Sí. Como miembro de la delegación china. ¿Pero no han definido quién viene más de su gobierno? No. Perdón. Sí fuimos invitados a la toma de posesión. ¿Van a asistir a la embajadora? Por supuesto. Bueno, está hecha la invitación, ya eso depende de la agenda del presidente, del canciller o de la persona que se designe. El embajador de Cuba agregó que ya existen acercamientos con el gobierno entrante para continuar con la colaboración en materia de educación y salud, aunque a comparación del gobierno saliente, Bukele se ha mostrado más cercano a Estados Unidos, algo a lo que el embajador cubano prefirió no emitir opinión. Como característica de la política exterior cubana y los funcionarios del servicio exterior cubano no opinamos sobre los asuntos internos de ningún país. Eso nos da derecho también a exigir que no opinen sobre los asuntos internos y no nos caracterizamos, como otros embajadores, que falta poco para que den órdenes e instrucciones aquí, lo que hay que hacer. A 22 días para el traspaso de mando, el canciller de la República, Carlos Castaneda, informó que 32 delegaciones ya confirmaron su asistencia, entre ellos varios presidentes. Tenemos la confirmación de 32 delegaciones. Las invitaciones que hemos girado fueron 139 países y 50 organismos internacionales. Presidentes, República Dominicana, Costa Rica y Guatemala. Presidentes confirmados. El evento será en la Plaza Gerardo Barrios de San Salvador en horas de la mañana, para lo cual se cuenta con un presupuesto de un millón de dólares. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Acompáñenos al siguiente espacio publicitario. No nos cambie que al regresar hay más noticias. Gracias por continuar con nosotros. Nos vamos hasta el Líbano, donde militares retirados y miembros de los cuerpos de seguridad protestaron por una propuesta de reducir sus pensiones y sus beneficios como parte de las medidas de austeridad del gobierno. Decenas de militares retirados y personas de seguridad protestaron el viernes en Beirut contra los recortes propuestos a sus pensiones y beneficios en medio de discusiones gubernamentales sobre estrictas medidas de austeridad en el presupuesto de este año. Los manifestantes protestaron por segunda vez en 10 días, después de que el primer ministro Saad Hariri advirtiera que el Líbano se dirigía hacia una catástrofe económica. El gobierno pretendía reducir el déficit presupuestario y frenar el crecimiento de la deuda nacional que actualmente asciende a unos 87 mil millones de dólares, más del 150% del producto interno bruto. La multitud de hombres se reunió frente a las oficinas gubernamentales en el centro de Beirut para denunciar a lo que llamaron medidas dolorosas e impopulares. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Y nos vamos hasta la India, donde un grupo de mujeres protestó debido a una investigación judicial que aclaró las acusaciones de hostigamiento sexual en contra de un ex empleado de la Corte Suprema. Docenas de mujeres protestaron el viernes en Nueva Delhi contra una investigación judicial que aclaró las acusaciones de hostigamiento sexual del presidente de la India. La investigación de la Corte el lunes aclaró los reclamos de acoso de un ex empleado de la antigua Corte Suprema de India, Ranjango Goyk, en su residencia oficial en Nueva Delhi. El comité de investigación dijo que no encontró ninguna sustancia a las acusaciones. Goyk compareció el miércoles ante el comité de investigación y negó las acusaciones. La mujer se retiró de la investigación y dijo que sentía que no era probable que obtuviera justicia del comité. La manifestante Ambika Tandon dijo que el caso se convirtió en una burla del debido proceso. India ha aprobado nuevas leyes destinadas a mejorar la seguridad de las mujeres, pero los críticos dicen que han hecho poco para cambiar el estatus quo. Para RNA, Luis Orellana. Le presentamos más información importante en el siguiente resumen. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, fue recibido el viernes en el Palacio del Liceo, en París, por el presidente francés Emmanuel Macron. Juncker dejará su puesto más adelante este año. Se espera que la tarea de reemplazarlo sea complicada, teniendo en cuenta que los resultados de las elecciones europeas del 23 al 26 de mayo también deben tenerse en cuenta. En Alemania, cientos de estudiantes no asistieron a la escuela este viernes, sino que se manifestaron por una política climática sostenible. El movimiento estudiantil Viernes para el Futuro ahora se prepara para una gran marcha el viernes 17 de mayo. Una manifestación en Hildern que tendrá lugar bajo el lema Proteger el Bajorrin. En otros países también se han unido miles de estudiantes para exigir acciones para el cambio climático. El líder del Bloque de la Alianza de los Demócratas por Europa del Parlamento Europeo, Guy Berostad, realizó una campaña el viernes en contra del Partido Británico Demócratas Liberales en Londres. Berostad, quien también es el coordinador del Brexit del Parlamento Europeo, dijo que su grupo ofrece la alternativa contra todos los populistas y nacionalistas en Europa. Señaló además que su participación no era interferencia extranjera en las campañas electorales europeas en el Reino Unido. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA. Y con esta información cerramos esta entrega de Noticiero RNA Edición Internacional. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!